Estaba siempre quemando su mano. Estaba siempre actuar en la manera correcta porque es como siempre jugué el juego. Y me pidió la camiseta cuando jugamos contra ellos, contra el Manchester. Seguramente por un momento duro para su carrera, pero que también le dio mucha fortaleza para obviamente ser el futbolista y el hombre que es dentro del fútbol. Es un marco en el santo de que sí, yo fui por un tiempo muy difícil. Yo tengo el frame y está en mi casa. Tengo un vestido argentino en un lado, tengo mi vestido en el medio, y luego tengo Diego Inter Milan en el otro lado. Y los vestidos son importantes para mí porque siempre me vuelve a los momentos especiales y eso es lo que quería en mi carrera.